Conozca un resumen de las noticias más importantes de este 7 de marzo, a continuación en Noticiero LPG. Detención provisional contra Carlos Jiménez fue lo que decretó el Juzgado de Paz de Nuevo Cuscatlán, esto mientras dura en las investigaciones de los señalamientos que lo vinculan al doble homicidio de su tío, el exalcalde de La Libertad y su esposa. La audiencia se realizó la mañana de este martes 7 de marzo en el Centro Judicial Integrado de Santa Tecla, donde solo hubo acceso a medios oficialistas. Carlos Jiménez fue capturado el pasado 15 de febrero acusado del doble homicidio. El Hospital Aceiva del Instituto Salvadoreño del Seguro Social iniciará operaciones en San Salvador el próximo 27 de marzo. La directora del Seguro Social, Mónica Ayala, aseguró durante una entrevista que para adecuar la infraestructura del Otrora Hotel y convertirlo en el Hospital Aceiva, se invirtieron 5.5 millones de dólares. Este hospital contará con un equipo de cuidados paliativos, un área de entrenamiento para la diálisis peritoneal ambulatoria, con 1.300 nuevos cupos de hemodiálisis y la primera clínica de detección temprana de cáncer del Seguro Social. Una nueva dirección de fiscales penitenciarios será la encargada de la fase de ejecución de pena que se imponga a cada pandillero que actualmente guarda prisión. El fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo que este proyecto fortalecerá el cumplimiento de los procesos que se están realizando en el régimen de excepción. Abogados penalistas han señalado que se debe especificar cuál sería el trabajo que realizará dicha dirección y su diferencia con los juzgados de vigilancia penitenciaria que ya existen. Autoridades mexicanas informaron sobre el hallazgo de cuatro estadounidenses que habían sido secuestrados. Dos de ellos estaban fallecidos. El FBI de San Antonio, Texas, detalló que el pasado 3 de febrero, los cuatro estadounidenses que viajaban en un auto con matrícula de Carolina del Norte fueron atacados poco después de cruzar a México y tras ello fueron montados a la fuerza en una camioneta tipo pick-up por hombres armados. Los investigadores creen que los estadounidenses fueron atacados por error por un cártel mexicano que probablemente los confundió con traficantes de droga haitianos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio sus condolencias a la familia de las víctimas y aseguró que continuarán las investigaciones hasta encontrar a los responsables del crimen. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!